Universidad Mesoamericana es todo un agasajo contar con su apoyo en este congreso. Digo, con Alanit, pues ya viene usted trabajando desde hace algún tiempo atrás y siendo un referente en la formación de más y más chicas en temas de estética y de cosmetología a nivel Latinoamérica. Así que de verdad es que agradecemos mucho su participación. Y bueno, ya no le robo más el tiempo, que todo salga de maravilla y estoy aquí a sus órdenes para acompañarla. Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, muy agradecida ante todo, muy buenas tardes y muy agradecida a todos los promotores de este primer congreso internacional de cosmetología y estética, a la Universidad Mesoamericana, a Alanit, mi alma mater, y bueno, darles el sentimiento de mucho agradecimiento de iniciar este evento tan importante para nosotros y para ustedes, en el que vamos a tratar de transmitir lo aprendido, lo experienciado en este tiempo con respecto a lo que es estética. Me embargo un sentimiento de verdad de mucha, mucha emoción, porque en mis inicios, cuando estudiaba en el colegio, tuve la bendición de estudiar en el Colegio Nacional República de México. Entonces me une a ustedes un sentimiento muy grande, porque desde muy pequeña nos enseñaron la historia de México y de verdad siempre fue una gran ilusión para mí poder llegar a su país. Y tuve la suerte de poder visitar su patria hace unos años y de poder ver a la Virgencita de Guadalupe, a la Guadalupana, que yo sé que en algún momento permitirá y ha permitido este encuentro con ustedes. Y bueno, solamente decirles muchísimas gracias, porque México para mí es como una segunda casa. Entonces, empecemos la conferencia con un tema que a mí me apasiona, porque es un tema que está en vigencia siempre, y es un tema en el cual hay mucho, mucho, mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque se está avanzando muchísimo en lo que realmente viene a ser este complejo periodo por el que pasamos los adultos mayores y las personas que cada vez tenemos más expectativas de vida. Entonces, ahí vamos. Siguiente, por favor. Entonces, el envejecimiento es un proceso fisiológico, natural, muy complejo, como les decía, es multifactorial y resulta de la acumulación de varios cambios funcionales que van a redundar en el aspecto estético y en el cuerpo y en el organismo y que se produce en el tiempo. Siguiente, por favor. Va a tener ciertas características. Cuando vamos involucionando o envejeciendo, hay cambios anatómicos, como podemos observar acá. Esta jovencita tiene una carita donde todo está en su sitio, ¿no? Hay una buena tonicidad y hay una luminosidad, todo, la piel está limpia, no tiene ningún signo de pigmentación ni nada. Mientras que acá vemos que con el transcurrir del tiempo hay un deterioro, ¿no? Hay un deterioro que se va evidenciando porque vamos cambiando esa anatomía producto de esa alteración fisiológica. Hay una alteración en la regeneración celular, hay una alteración en la cohesión celular. Por eso es que se evidencia ese aspecto externo que no coincide con el juvenil. Y sobre todo hay una pérdida de la homeostasis, o sea, el equilibrio que goza nuestro cuerpo para manifestar salud. Y se aceleran diversos mecanismos fisiológicos en la piel. Siguiente, por favor. Entonces, esta definición me gusta y me parece más vigente. Dice que es el proceso de disminución progresiva y generalizada de la función del organismo, con un estado de menor adaptación al cambio. Adaptación, recordemos este término. Adaptación al cambio con una disminuida capacidad para restaurar la homeostasis. Este reloj que va a sí o sí transcurrir inevitablemente. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener dos pertientes o dos fuentes que generan este envejecimiento. El envejecimiento endógeno que está marcado por este reloj de la vida, ¿no? Llamado también biológico o crono envejecimiento. Ese proceso inevitable, genéticamente determinado, que progresa lentamente en la medida que avanzamos en la edad. Siguiente, por favor. Y tenemos otro endógeno que está referido a ese, perdón, exógeno, que está referido a aquellas manifestaciones externas y que están muy relacionadas con la radiación solar y con otras fuentes que van generando una serie de alteraciones en la piel. Una de las fotos que yo creo que siempre vamos a encontrarla, siempre le digo a mis alumnas, siempre la vamos a encontrar porque yo creo que es la evidencia más grande y palpable en la que podemos evidenciar ese daño solar, esa alteración que se produce en nuestra piel producto de esta radiación. Y es esta foto en la cual se le tomó a un señor de aproximadamente 55 a 60 años que era chofer y que realizaba siempre una ruta en la cual el hemirrostro de él estaba sujeto a la fotoexposición durante años. Es la misma persona, sin embargo, vemos que en el hemirrostro hay un grado de deterioro de la piel muy diferente al que tenemos en este lado, en el cual se evidencia una elastosis, se evidencia una resequedad intensa, una cirosis muy marcada y flaccidez, elastosis. Entonces vemos cómo ese daño, esa radiación produce estos efectos. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que si queremos tener una piel que guarde relación con nuestra edad, tenemos que cuidarla y tenemos que protegerla. Punto número uno y muy importante es la protección. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos las fuentes que van a incidir en este deterioro, van a ser el tabaco, el estrés, la nutrición, la temperatura, la falta de sueño, la polución y la radiación solar. Entonces observamos que estas fuentes que están interactuando con nosotros constantemente van a generar también ese daño en la piel. Siguiente, por favor. Y entonces acá vemos un detalle que nos va a poner a pensar qué es lo que estamos haciendo. Entonces vemos que desde que nacemos hasta que estamos púberes, hasta que somos bebés, luego niños y luego vamos entrando a la adultez, hay una homeostasis en nuestro organismo. Y esa homeostasis se evidencia en que la piel está bien cuidada, pero luego vamos entrando a una etapa que va a marcar una diferencia, que es en el envejecimiento. Y entonces observamos que va a cambiar esa manifestación de la piel y hay toda una teoría que ahora, y una ciencia que se está desarrollando así muy, 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 muy aceleradamente, en la cual se tiene o se parte de una premisa en que los genes están incidiendo en un 25% en esa manifestación de envejecimiento. Y que está referido al genoma, mientras que hay cambios ambientales, o sea, el estilo de vida, qué tipo de vida me estoy dando para que yo tenga un envejecimiento o una involución más marcada o menos marcada. Entonces, a esto se refiere la epigenética, que nos dice que aproximadamente esa manifestación que vamos a observar de la involución sería, estaría referida por esta epigenética al 75%, que vendría a ser el ambioma. Entonces, fíjense que no envejecimiento todos igual, el cuerpo va marcando una diferencia en el envejecimiento interna y externamente, porque en nuestro organismo no envejece igual, paralelo. Hay ciertos órganos o sistemas que van a envejecer más aceleradamente que otros, mientras que también habrá algunas personas que evidenciarán mayor envejecimiento y otras mayor juventud, a pesar de que cronológicamente estemos marcando una edad, pero que biológicamente no la estamos desarrollando porque tenemos un estilo de vida, ¿ok? diferente. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es la epigenética? Hay términos ahí que vamos a ir desarrollando para entender esta parte que es importante, que es la epigenética, que es la ciencia que estudia la expresión de los genes, pero que no está dado por alteraciones en la secuencia de ADN. Quiere decir, yo no, no, mis genes no me están marcando cómo voy a envejecer. Hemos dicho que solo representa el 25% y que estos cambios que se van a ir dando son heredables. No hacen mutaciones genéticas, pero sin embargo van a hacer marcadores químicos que van a influenciar en la activación o inactivación de los genes para que ellos se comporten de una o de otra manera. Y entonces vamos a ver que esos factores ambientales, sociales y hasta las emociones, cómo reacciono ante una situación. Todos ellos van a marcar el tipo de envejecimiento o la activación genética que puede activar ciertos genes que yo puedo heredar de ciertas alteraciones, pero que no necesariamente van a evidenciarse. Solo si yo lo condiciono se pueden manifestar. Y esto es muy palpable en estudios que se han hecho con gemelos, a los cuales se les ha hecho un seguimiento de su etapa de adulta y de vejez o de involución. Y se ha visto que teniendo la misma edad y teniendo la misma genética, sin embargo, las circunstancias de vida diferentes han marcado un grado de envejecimiento biológico diferente uno de otro. Y esto es lo que es materia que nosotros vayamos desarrollando, porque la epigenética está recién, es una ciencia que está recién en ciernes, es como una bebé que está desarrollándose. Y entonces, en base a ella, nos vamos a nutrir de una serie de conocimientos, de descubrimientos que se van a ir dando y que van a ponernos a ver cómo es que ciertas circunstancias medioambientales, medioambientales, emocionales, pueden ir marcando o variando el comportamiento genético para que yo tenga una calidad de envejecimiento, de mejor performance, es decir, no sufrir de una serie de enfermedades que se dice son propias del envejecimiento, pero que se ha comprobado que no son propias del envejecimiento, sino que tiene que ver, por eso les puse esta lámina, con los hábitos de higiene, con la alimentación, con los medicamentos, con los productos de aseo, sí, aunque parezca mentira el estilo de vida, que van a alterar el pH, si yo no uso lo adecuado, se va a alterar el pH de mi piel y también el microbioma cutáneo, que es tan importante para, siguiente por favor, para hacer la defensa que necesito. Y esta epigenética que se comenzó a estudiar en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, es joven, ahora tiene mucho interés y es materia de mucho estudio y uno de los libros que me pareció muy interesante traerlos para que ustedes si están interesadas lo vean porque es muy, muy, muy bonito, que fue escrito por María Antonia Blasco hace poco, en el 2016, estamos hablando de hace cinco años, o sea, esta información no es de hoy día, o perdón, no es de hace muchos años, es prácticamente de ahora. Entonces, dice morir joven a los 140 años. Ella está especializada en los telómeros y en la teoría de la, encima de la telómeras. Y esta otra es una afirmación que hizo el doctor Manuel Estéller Badosa, que nos dice esto que para mí me remesió y por eso dije, esto tenemos que enseñarlo, esto lo tienen que conocer y esto tiene que ser motivo de que promueva en la juventud, en aquellos que van a recibir el legado nuestro del desarrollo en esta carrera de la estética tan hermosa, profundicen, porque viene todo un cambio en el trabajo estético, tenemos recursos increíbles y que todavía están en desarrollo, todavía no está todo conocido, por eso es lo lindo. Y miren lo que nos dice el doctor Manuel, nos dice que morimos con el mismo ADN con el que nacemos. Ojo. Y que las enfermedades de la vejez tienen un componente epigenético y que se pueden revertir. Miren cuán importante, quiere decir que si cambiamos, si tomamos conciencia, podemos revertir, podemos tener una buena calidad de vida. Siguiente, por favor. Y entonces acá vamos a observar ciertos términos que les he puesto en las láminas y que quiero que queden claros para que entendamos lo que vamos a exponer. El genoma viene a ser la secuencia de nucleótidos, ¿no? Que están contenidos en los cromosomas. Es decir, son el material que está en las células y que lo va a codificar a través de los genes, ¿no? Que son como los ladrillitos que van diciéndote o los chips que te van diciendo vas a hacer esto, va a pasar esto, se desarrolla así, se desarrolla así. Y que se encuentren en el núcleo, ¿no? El conjunto de genes de una especie se denomina genoma. Y para nosotros, por ejemplo, tenemos 23 pares de cromosomas que van a ir manifestando y que se van a generar un nuevo ser. Entonces, el genoma me va a dar las características genéticas, el color de cabello, mi estructura, mi tamaño, mi comportamiento, me lo va a dar mis genes, mis genes, ¿sí? Entonces, es aquella información que va a ser manifestada o que va a contribuir a manifestar una especie y a mantenerla también en el tiempo. Siguiente, por favor. Y tenemos el ambioma. Y el ambioma, como vemos acá, me gustó esto para que ustedes lo entiendan, el ambioma viene a ser toda esa serie de circunstancias que les decía. ¿Cómo asimilo el estrés del día a día? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me está afectando los pesticidas que se usan en la tierra y que a través de ellos son absorbidas, al ser parte de la tierra que es la que nos va a brindar la alimentación que va a nutrir nuestro organismo para que cumpla todas sus funciones, vienen alterados por pesticidas, por una serie de productos que van a ir alterando nuestro organismo. El alcohol, el tabaco, las bacterias, por ejemplo, ahora que tenemos este virus que nos está azotando a nivel mundial y que ha alterado completamente nuestra epigenética porque es parte del ambioma. Es decir, ahora tengo que salir con protector bucal, mascarilla, el alcohol, el estrés, esa sensación de temor con el que a veces salimos, todo ello está haciendo cambios en nuestro comportamiento, en nuestra calidad de vida, los aditivos, y todos ellos van a generar un, esa interacción va a ser el ambioma que va a repercutir en que se activen o no ciertos genes y que se desarrollen ciertas enfermedades. Siguiente, por favor. Entonces, en este proceso de envejecimiento, vamos a tener la vertiente que ya habíamos manejado y que hemos manejado muchísimo a través de todo este tiempo, que es el genético, ¿no? Que decíamos la genética me marca y yo, mi mamá es diabética y yo voy a ser diabética, sí o sí, y que sabemos que no es así. Mientras que la epigenética te evidencia o enfoca el proceso de envejecimiento en estos pilares. El primero del que nos habla es del ensuciamiento, o diríamos encharcamiento, que está referido a la matrix extracelular, que es la casa de nuestras células. De los 60 billones de células que habitan en nuestro cuerpo, van a tener en su entorno, en su hábitat, esa matrix que va a estar encharcada, ensuciada por una serie de componentes fisiológicos, bioquímicos y que van a detonarse por condiciones externas y que están generados por los radicales libres, por los residuos metabólicos y por los residuos inmunológicos. Pero además también va a estar determinado este envejecimiento por factores neuroendocrinos. Si nosotros, por ejemplo, ahora, como les decía, estamos con mucho temor, entonces estamos condicionando a que se genere mucho citosol en nuestro entorno y eso está estimulando a nuestros riñones, a nuestras glándulas suprarrenales, a nuestro hígado y está haciendo que ellos vayan marcando una situación de tensión constante y que los va a alterar en su comportamiento. Y tenemos también a los telómeros. Siguiente, por favor, vamos a ir desarrollando cada uno. Y tenemos lo primero, que son los radicales libres y que se dan en los procesos de transferencia de electrones que ocurren en el metabolismo celular y además por exposición a factores endógenos y exógenos. Estos radicales libres son en cierta manera un proceso natural de mi organismo porque yo para vivir necesito respirar y necesito comer. Pero cuando estos radicales libres que son propios y necesarios para el funcionamiento y para que podamos vivir, están equilibrados porque somos tan perfectos que tenemos ciertos mecanismos que los mantienen en equilibrio. Pero como vamos perdiendo esa homeostasis, estos se van a ir incrementando. Y entonces vamos a ver que van a comenzar a alterar el comportamiento celular. Siguiente, por favor. Y entonces vemos cómo es que se forman estos radicales libres. Y se forman de muchos, y vamos a ver cómo incide en el ADN, en el ADN que implica una serie de comportamientos de nuestro cuerpo. Entonces, vemos que, por ejemplo, uno de los factores que condicionan es la inflamación. Que las personas, por ejemplo, que ahorita han sufrido de COVID o tienen el COVID, tienen este proceso inflamatorio sobredimensionado. Y obviamente han generado, están generando ingentes cantidades de radicales libres que están afectando muchos órganos y vísceras. Por eso es que luego que se termina este periodo de inflamación, de incubación de este virus, muchas de las personas resultan con afecciones en el hígado, en el riñón, en el pulmón, en el corazón, en una serie de órganos. ¿Por qué? Porque esta cascada increíble de radicales libres ha afectado su sistema interno. Pero también, como les decía, es propio del metabolismo, sobre todo del metabolismo celular, que es necesario porque es parte de la nutrición, y que sobre todo está localizado en una organela que es la mitocondria, que es la que genera esa energía, ese ATP, que es mi gasolina, la mitocondria, para que yo pueda realizar todas mis funciones internas. Además, también lo provoca el smog o el tabaco. Entonces, mucho cuidado con el tabaco, porque no solamente estamos dañando nuestro organismo, que es nuestra responsabilidad, y que es por eso que tenemos que conocer de esto, porque como educadoras del paciente, tenemos que comentarle, enseñarle qué es lo que está haciendo, cómo se está conduciendo, para que no aflore una involución prematura, que tiene que cuidar, ¿ok? Entonces, vemos que es el tabaco, el licor, y también las radiaciones ionizantes, que son las ondas electromagnéticas, como vienen a los rayos X, los rayos gamma, la polución, perdón, los pesticidas, ¿no? Y aquellos iones que van a estar presentes tanto en las aguas como en la tierra, como les decía, y hasta en el aire. Por eso hay que cuidar muchísimo estos elementos que van a alterar y van a generar, van a estimular a que esos radicales libres se den en mayor cantidad. La polución, como les decía, acá en Lima, por ejemplo, tenemos una alta polución y se evidencia porque si tú vas al centro de Lima, vas con una ropa clara, blanca, viene ploma, viene ploma, ¿no? Y obviamente la radiación ultravioleta. Entonces, todos estos factores yo los voy a tener muy presentes cuando trabaje un envejecimiento y sobre todo porque sé que están generando estas moléculas tan reactivas que son los radicales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacen los radicales libres en las células? Porque recuerden que se producen propio del metabolismo celular. Alteran el funcionamiento de la célula. Obviamente, si yo estoy dándole mucho, muchas células que están desestabilizadas, se van a alterar y ya no van a funcionar igual. Puede llegar a la rotura celular y a la apoptosis, a la muerte celular. Se generan metabolitos tóxicos, obviamente, y vamos a ver que también incide en un factor que vamos a ver más adelante que es el estrés oxidativo que redunda en el envejecimiento fisiológico y que también puede ser el inicio de muchas reacciones anómalas y acá sí pueden generar modificaciones genéticas. Entonces, no hay que dejar muy libre el hecho de quiénes son los que contribuyen a esta alteración o a esta producción desorbitante de radicales libres. Siguiente, por favor. Y entonces vemos acá la respiración celular que tiene que ver con esta producción de radicales libres. y acá vemos a esta célula joven, ¿no? Es una célula joven con su mitocondria bien estructurada, con nutrientes, está bien ensamblada, tiene su ADN mitocondrial perfecto, lo ven bien desarrolladito, su membrana íntegra, su matrix también. Hay pocos radicales libres porque recuerden que para producir ATP generamos radicales libres porque hacemos energía y que necesita, miren, somos tan perfectos que tenemos un antioxidante interno para modular esa producción de radicales que es la Q10 internamente es un antioxidante natural, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando vamos envejeciendo? Cuando tenemos una mitocondria o perdón, cuando tenemos una célula que ya está envejecida, miren, ya está amorfa primeramente, luego vemos que el paquete donde está esta mitocondria está toda alterada y hay mucha producción de radicales libres y obviamente esto genera la pobre coenzima Q10 no se puede dar abasto y entonces se reduce la producción de la energía esa energía que necesitamos para que nuestras células hagan su trabajo celular en forma óptima generen ese elemento tan importante energético para el organismo que es el ATP siguiente por favor y vemos ahora y hemos visto los radicales libres y luego vimos que teníamos que había un encharcamiento de la matrix porque se producían metabolitos ¿no? se producían una serie de desechos que iban a ensuciar esa matrix y entonces vemos que este líquido intersticial está limpio cuando este líquido intersticial está limpio tenemos que hay en equilibrio el dióxido de carbono colesterol ¿no? está todo equilibrado la célula puede vivir porque es su entorno recuerden que dijimos hay 60 billones de células que están en todo nuestro organismo ¿no? y que día a día sirven para renovarse porque día a día están muriendo de 10 a 15 millones de células que obviamente tienen que irse reparando y es necesario que haya esa reparación para que nosotros podamos ir cambiando porque no somos los mismos de hace un mes ni los de hace un año ni los de hace 10 años hemos cambiado porque nuestras células van cambiando van van replicándose en el tiempo esa es parte de su función entonces ¿qué sucede? esos metabolitos residuos químicos desechos celulares recuerden que dijimos que mueren 10 a 15 millones de células o sea esos detritos celulares están acá y yo necesito eliminarlos necesito que haya un equilibrio para que mi cuerpo pueda eliminarlos fagocitar todo eso que no necesita y que lo hace en las macromoléculas a través de nuestro sistema inmunológico ¿sí? entonces cuando tenemos esa matriz encharcada va a suceder que nuestro pobre citoplasma le va a faltar oxígeno al citoplasma de la célula se va a poner ella ensombrecida no va a poder realizar su trabajo en forma efectiva y obviamente al no realizarlo va a alterar nuestro sistema interno entonces este plasma intersticial está dañado ahí entonces van ustedes a entender cuán importante dentro de los trabajos que realizamos nosotros que no solamente los vamos a hacer para lucir bellas que es lo que busca el paciente que llega a nuestra cabina sino que además estamos procurando hacer un trabajo depurante interno a través de técnicas en las que somos especialistas como es el drenaje linfático y del cual les va a hablar más adelante que va a ser una hermosa disertación por cierto de Juan de Dios que es un especialista en la materia entonces necesitamos necesitamos destoxificar este medio necesitamos que este medio esté limpio para que pueda cumplir sus funciones porque si yo le pongo el mejor producto la mejor técnica no va a haber resultados porque aquí es donde va a entrar ese producto pero si está encharcado es como una casa sucia por más que le ponga yo el mejor decorado no va a lucirlo ¿sí? entonces seguimos siguiente por favor y luego tenemos los residuos inmunológicos que miren todo esto va siendo ese ensuciamiento ¿sí? que viene a ser por ejemplo acá tenemos el comportamiento inmunológico de los que les hablaba hace un rato que también va a aportar desechos que también va a aportar detritus porque por ejemplo acá tenemos la vacuna de la tuberculosis que genera o detona una activación de los glóbulos blancos que son nuestras nuestras células de defensa y que va a activar a las a las a las células killer que son las que van a atrapar a esos invasores y van a generar la defensa entonces van a hacer la fagocitosis de esta de esta tuberculosis atenuada de este virus atenuado se lo van a comer y van a producir desechos en el medio intersticial en el intersticio de las células ¿sí? en el intersticio de las células y estos también van a pasar a conformar parte de ese encharcamiento o ensuciamiento que hay en la matrix entonces observen que necesitamos que realicemos trabajos integrales para poder obtener buenos resultados siguiente por favor y tenemos a los telómeros recuerdan que decía que sobre esta base se se establecía cambios en la epigenética y hablamos de los telómeros los telómeros son secuencias repetidas de ADN no codificantes del cromosoma y que protege de cualquier daño su velocidad se acorta porque los telómeros son este es el cromosoma y la parte final del cromosoma donde está el ADN hay unas terminaciones que son como unas colitas pequeñas que cuando estamos jóvenes están grandes y estas estas hebritas que están al final se dice que hay una analogía que siempre la comentan para explicar los telómeros serían del pasador ese ese plastiquito que viene al final no que ajusta para que no se deshilache el pasador no con el que ponemos a los zapatos o a las zapatillas entonces este este telómero cumple una función importante porque esto cuando hay la replicación se va a activar entonces en cada replicación va a irse consumiendo va a irse consumiendo pero no solamente va a ser producto de la replicación ojo también es de cómo nos manejamos en el entorno de vida que comemos como desarrollamos nuestra vida que cantidad de ejercicio hacemos inclusive el estrés como asimilamos las situaciones del día a día las circunstancias del día a día de cómo yo los asimile entonces también va a influenciar en el comportamiento de estos telómeros entonces vamos viendo que cuando vamos envejeciendo van a irse acortando este es un telómero viejito me gustó esta lámina porque creo que es mejor una imagen que mil palabras entonces acá me están entendiendo la importancia de estos telómeros es importantísimo entonces si estos telómeros como dice acá se acortan se erosionan entonces van a ser la causa de procesos de envejecimiento mucho más acelerados y no solamente de eso sino de enfermedades de enfermedades que nos van a inhabilitar nos van a hacer que no tengamos una buena calidad de vida pero hay una buena noticia recuerden que les hablé de María Blasco que es especialista en telómeros y telomerasa bueno hace muy poco tiempo en el que se descubrió una enzima que se llama la telomerasa que la descubrieron dos mujeres Blackbird y Cohen creo que se llamaba la compañera de ella que descubrieron el comportamiento de la telomerasa y la telomerasa es una enzima que va a servir para conservar estos telómeros para alargarlos entonces cuando tengamos telómeros más largos entonces vamos a poder tener más años de vida porque la replicación celular va a tener mayor tiempo entonces es muy importante el descubrimiento de esta telomerasa y también tiene que darnos mucha satisfacción de género porque han sido dos mujeres quienes lo descubrieron seguimos por favor y relacionado a esto vamos a ver el tema de las sirtuinas ¿por qué traigo el tema de las sirtuinas? porque las sirtuinas son una variedad de enzimas que regulan los procesos metabólicos y retrasan el envejecimiento y contribuyen a prevenir enfermedades como la obesidad la diabetes la patología vascular son una familia muy grande de histonas desacetiladas dependientes de nicotinamido ademina dinoclótido que es la NAT ¿sí? y las más representativas son la SIR1 y la SIR3 la siguiente por favor ¿por qué son importantes la siguiente por favor ¿por qué son importantes estas sirtuinas? porque estas sirtuinas la actividad de ellas van a protegernos del estrés oxidativo recuerden que habíamos hablado de los radicales libres y que ellos van a generar un proceso que se llama estrés oxidativo que lo vamos a ver ahora estas sirtuinas ayudan a protegernos del estrés oxidativo mantienen la estabilidad del genoma regulan la homeospasis energética o sea que yo tenga esa energía bien equilibrada siempre regula la proliferación celular y la cir-3 mitocondrial me va a ayudar para resistir las especies reactivas del oxígeno las ROS que son las que van a alterar nuestras células y que van a dañar el paquete de ADN y mejora el déficit de mitocondrias en el envejecimiento porque como se dañan estas ROS dañan a las mitocondrias entonces se ha visto que en personas que tienen una vejez no tan acentuada sus mitocondrias están mucho más activas y son de mayor cantidad entonces es importante conservarlas y sobre todo conservarlas en buen estado ¿no? y sobre todo para el neurodegeneración se ha descubierto que estas sirtuinas hay un trabajo muy bonito que ha realizado una doctora una bióloga china por la cual está ha descubierto que estas sirtuinas tienen inclusive plasticidad sináptica quiere decir que van a ayudar muchísimo en el trabajo de la memoria en el tema del Alzheimer bueno ese es otro tema seguimos adelante pero les voy manifestando porque si quieren el siguiente por favor porque si quieren ahondar este tienen para ahondar muchísimo 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 ¿no? no les ha bueno bueno ya no quiero que regresen pero les quería puntualizar ahí estas sirtuinas les voy adelantando se activan o suelen ser activadas por el resveratrol que es un flavonoide por excelencia antioxidante estimula las sirtuinas es maravilloso entonces el resveratrol en forma sistémica me va a ayudar a mejorar o a estimular estas sirtuinas estas sirtuinas así es que a tenerlo muy en cuenta entonces producto de todo este comportamiento que está mediado por el encharcamiento por las los desbalances neuroendocrinos por los telómeros por la acción de la sirtuina vamos a tener vamos a tener que todo este entorno nos va a llevar a estos procesos que tienen una relación directa con lo que viene a ser el envejecimiento que es la inflamación que es un proceso fisiológico de defensa que es la oxidación que es un proceso también natural recuerden cuando los radicales libres en el metabolismo se van generando va a haber un proceso oxidativo que es natural que realiza nuestro cuerpo como les decía para respirar y para generar energía si no nos oxidamos o sea respiramos y nos oxidamos y nos vamos oxidando desde que nacemos así de simple pero que como vamos a ver hay un equilibrio y luego viene la caramelización o la glicación ¿sí? de las proteínas de sostén que lo vamos a ver cuán importante viene siendo este tema de la glicación vamos avanzando siguiente por favor y vemos la inflamación la inflamación que es algo con lo que estamos familiarizadas ¿no? cuando yo hago un peeling por ejemplo lo que provoco es una micro inflamación inducida una micro inflamación inducida ¿sí? para un objetivo para estimular a que la piel genere mecanismos de defensa regenerándose y para que yo pueda estimular esa regeneración celular pero son micro inflamación inducida acá yo he puesto este ejemplo porque quiero que sea más evidente el tema de la inflamación pero esto ojo esto no es lo que nosotros hacemos es lo que puede hacer si un dermatólogo o un médico esteticista ¿sí? estético perdón este él tiene la capacidad de hacer un peeling medio a un peeling profundo nosotras no nosotros hacemos peeling superficiales ¿sí? y muy superficiales eso es nuestro fuerte y lo hacemos muy bien ¿ok? entonces la inflamación es un proceso fisiológico de defensa del cuerpo que es es decir es una patología está está mediado en todas las patologías hay un proceso inflamatorio ¿no? cuando por ejemplo hay una sobrepeso hay una obesidad hay un proceso inflamatorio cuando hay una diabetes hay un proceso inflamatorio o sea es un mecanismo de defensa ¿ok? se caracteriza porque es focalizado o sea por ejemplo yo es una respuesta inespecífica ¿sí? ¿por qué? porque yo por ejemplo me coloco un producto que no no me va bien me produce una reacción alérgica inmediatamente se focaliza donde lo puse ¿no? no se va a focalizar acá lo puse acá se focaliza acá acá por eso dice respuesta focalizada y hace una respuesta inflamatoria porque inmediatamente se pone rojita la carita ¿sí? y hace un foco inflamatorio que va a durar en el día hasta que nosotros lo vayamos reparando ¿sí? y que está integrado por cuatro signos por el calor porque se produce una vasodilatación para activar los mecanismos de defensa hay un rubor un enrojecimiento hay un tumor porque se genera un edema se hace todo un tema y hay dolor si en caso lo hubiera entonces evidencia se evidencia ¿ok? siguiente por favor pero ahora tenemos otra inflamación que es la que nos tiene que llamar a reflexión y a cuidado que es la inflamación silenciosa que es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares celulares y vasculares con la finalidad de defendernos de las agresiones físicas químicas o biológicas pero que cuando transcurre porque ya les he dicho la inflamación es propia del metabolismo de nuestro cuerpo pero cuando transcurre continuamente y se produce un desequilibrio crónico llamado la inflamación crónica oscilente que es el azote de la generación de aquí para adelante y de la parte de la nuestra porque está mediado por lo que comemos y porque está activando nuestro sistema inmunitario haciendo que el sistema inmunitario para trabajar genera muchísimos radicales libres entonces estamos sobrecargando al sistema producto de esa mala calidad o estilo no calidad sino estilo de vida o sea nos hemos acostumbrado a que la vida sea fácil y entonces estamos acostumbrados a coger todo envasado con una serie de conservantes preservantes que no tienen o sea que van a intoxicar recuerden la matrix pero no solamente la matrix sino que van a provocar una inflamación crónica que va a generar un deterioro en nuestros órganos internos porque como no la evidenciamos como no la vemos porque como no hay ni el dolor ni el calor ni el tumor ni nada de ello entonces no la veo no la siento simplemente está ahí y cuando ya se evidencia es cuando ya estoy con un problema y entonces hay esta inflamación crónica silente es muy importante de tomarla en cuenta en los procesos de involución ¿por qué? porque podemos estar teniendo esta inflamación subcrónica o sea no se evidencia porque no lo veo pero yo me siento cada día más cansada no me siento bien pero como no me veo nada aparentemente fuera no le doy importancia ya no como dice ya no funciono me falta pilas no sé qué tengo amanezco cansada no tengo ganas de ¿qué pasa? el organismo es sabio te está mandando un mensaje algo está mal te está diciendo pero como no lo tomamos en cuenta seguimos envenenándonos porque eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos una mala alimentación y estamos exacerbando a nuestro sistema inmunológico siguiente por favor la oxidación como habíamos visto ya les he dicho el proceso de oxidación es el proceso por el cual se comienza a desestabilizar las los los átomos van perdiendo electrones y obviamente las células van alterándose porque se van oxidando y van provocando un desequilibrio siguiente por favor el estrés oxidativo es aquel que se genera cuando nosotros producimos dijimos radicales libres pero como somos tan perfectos nuestro cuerpo tiene mecanismos reguladores de estos radicales libres o sea para mantenerlos a raya para que haya una homeostasis un equilibrio y esos son nuestros antioxidantes endógenos las las catalasa las superóxido perdón la glutatión todos ellos van a servirnos para contrarrestar este estrés oxidativo los alimentos antioxidantes las verduras las frutas el comer grasas saturadas el comer sano no el inclusive estas estas estos mecanismos van a servir para que haya una reparación interna si tenemos mecanismos que van a ir a reparar ese daño celular pero al extremo los que me van a generar este estrés oxidativo y que son los que generalmente son en mayor calidad o mayor cantidad va a ser el metabolismo la luz ultravioleta las radiaciones ionizantes el tabaco y la polución cuando se pierde ese equilibrio nos comenzamos a oxidar pero nosotros necesitamos necesitamos estimular o sea fortalecer estos antioxidantes endógenos hacer una buena calidad de alimentación para que podamos ayudar a que nuestro cuerpo mantenga un equilibrio de ese estrés oxidativo y que no se genere este estrés oxidativo perdón que no se genere siguiente por favor entonces este estrés oxidativo que va a provocar degeneración celular oxidación de aminoácidos cambios en la estructura molecular de las membranas pérdida de la permeabilidad y estabilidad de las membranas alteración del ADN y aquí sí puede alterar el el paquete cromosomático y el ADN donde va a haber una mala transducción del ARN mensajero que es el que va a manifestarles a los a los a las células que tienen que hacer ¿no? el ADN le dice oye manda al mensajero y dile a la célula que haga tal cosa ¿no? pero como se alteran entonces la información es errónea es como una un teléfono mal logrado ¿sí? seguimos y entonces ya visto todo este panorama en el cual hay toda una alteración de nuestras fibras colágenas de nuestras fibras elásticas de nuestra matrix celular de nuestras de nuestras órganos y vísceras internos y que se sabe que nos estamos oxidando siempre y que nos estamos ahora producto de el ritmo de vida y producto de todas estas circunstancias estamos en un o en una inflamación constante entonces estudiosos de 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 esta de esta rama de la epigenética han esbozado esta teoría de oxidación inflamación del envejecimiento es decir este proceso de oxidación e inflamación se hace patente o se instala en forma muy agresiva en el en el proceso de involución y se le llama la oxi inflaming aging o inflamación teoría de oxidación inflamación del envejecimiento y que está relacionada porque nuestros sistemas de homeostasis como es el sistema nervioso el sistema endocrino y el sistema inmunitario van a generar oxidantes que son compuestos inflamatorios ¿sí? que van a ir a sumarse a este estrés oxidativo que se va a hacer ahora crónico ¿sí? mientras que yo podía mantener ese estrés oxidativo estimulando los mecanismos de defensa propios endógenos de mi cuerpo cuando se sobrepasa y se une a estas alteraciones que van provocando esta falta de homeostasis en el sistema nervioso en el sistema endocrino y sobre todo en el sistema inmunitario porque como les decía el sistema inmunitario para poder realizar su labor de inmunidad necesita generar muchos radicales libres y produce también inflamación entonces nosotros vamos a estar condicionados a que se generen estos compuestos inflamatorios oxidantes pero que cuando hacemos mucha agresión a nuestro organismo no solamente lo regular sino que por ejemplo ahora que estamos en esta etapa donde hay mucha incertidumbre mucho estrés mucho miedo tenemos una serie de factores que van condicionándonos a esa a esa situación de mucha de mucho desazón influencia en nuestro sistema nervioso o sea estamos más con el tema de depresión se está desarrollando muchas alteraciones en el comportamiento de las personas por esa relación que tenemos al estar reunidos ahora en un ambiente confinados en un ambiente pequeño donde nos interrelacionamos y que a veces no sabía yo que ante ciertas circunstancias reacciona así y entonces ahora me estreso y eso genera un desestabilizamiento neuroendocrino pero sobre todo este sistema inmunitario que tiene que ir a reparar todo eso que estamos dañando entonces cuando estos procesos se están dando muy muy acelerados entonces se activa una proteína que se llama el el factor nuclear este factor nuclear capa B va a activarse y va a generar mayor cantidad de compuestos inflamatorios y al generar mayor cantidad de compuestos inflamatorios entonces se forma un círculo vicioso y entonces estamos deteriorando nuestro organismo estamos deteriorando internamente o sea nos estamos desgastando continuamente ese deterioro la homeostasis y va a generar enfermedad primero y acelerar la muerte o sea la inmunos en esencia va a estar acrecentada pero buenas noticias señoritas estos mecanismos o estos compuestos los podemos mantener a raya bajo tres preceptos importantes la nutrición el ejercicio moderado y el control emocional y del estrés y el ambiente social vamos a ver cada uno de ellos la nutrición vamos a tener que echar mano de antioxidantes exógenos porque recordemos que ya nuestro sistema no puede cubrir esta avalancha de radicales libres entonces necesito suplementar suplementar con buenos antioxidantes como vamos a ver más adelante con prebióticos para mejorar el comportamiento de la flora intestinal necesitamos hay mucho sedentarismo que provoca que haya estreñimiento y el estreñimiento provoca toxicidad porque son desechos que deben ser eliminados y que permanecen más en nuestro entorno y obviamente van a generar mucha más toxicidad están envenenando más la matriz están envenenando todo más el sistema y una noticia importante la restricción calórica la restricción calórica activa muchos mecanismos como las sirtuinas por ejemplo recuerden que habíamos hablado de ellas como también genes reparadores del daño celular y para ello necesitamos que manejemos este tema de la alimentación con mucho tino en Okinawa hay un ejemplo patético patente perdón en Okinawa ellos propician o viven bajo el lema de que se tiene que comer quedando con una sensación de hambre o sea no comer hasta que ya no podemos más se estima que deben de ser 1500 calorías y cuando hacemos esto ayudamos a que nuestro organismo se pueda reparar porque si no a la pobre máquina le estamos metiendo de todo y encima comemos mal entonces esa mala nutrición está redundando en que nos estemos oxidando muchísimo más si yo comienzo a restringir calorías y comienzo a comer sano entonces voy a comenzar a bajar esta oxidación y esta inflamación luego venimos al ejercicio físico moderado el ejercicio físico moderado es también otro precursor para que haya una mejor calidad en mi organismo porque cuando vamos involucionando no necesitamos hacer ejercicios agresivos porque recuerden que el oxígeno genera radicales libres cuando respiramos nos oxidamos cuando hacemos el metabolismo celular nos oxidamos entonces si yo me voy a poner a hacer si yo me voy a poner a hacer ejercicios que me desgasten cansados que ya a veces termino ya casi como como que gateando lo que estoy generando es mayor oxidación y si yo ya no tengo 20 años 25 entonces estoy contribuyendo a oxidarme más y a inflamarme más entonces el ejercicio moderado tiene que ser una de las de las recomendaciones que tenemos que brindarle a nuestro cliente hacerle entender el por qué el por qué va a optimizar este ejercicio moderado va a optimizar el comportamiento celular y va a generar que haya mayor cantidad de antioxidantes miren qué fácil hacer que estos sistemas endógenos antioxidantes se puedan estimular si hacemos un ejercicio moderado no extralimitar o sea recuerden equilibrio equilibrio en todo luego el control del estrés emocional tenemos que aprender a vivir en en armonía tenemos que aprender a vivir en en contacto con la naturaleza a controlar ese estrés emocional a aprender a conocernos para saber qué situaciones nos llevan a desbordarnos y a generar toda esa acervación de nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino y a perder esa homeostasis entonces y acá jugamos un papel muy importante nosotros porque se ha visto que a través de terapias como el spa nosotros por ejemplo brindamos terapias de spa en las cuales ayudamos a que el paciente se relaje a que encuentre una homeostasis una terapia de piedras calientes una terapia de cristales un buen masaje relajante a darle un tratamiento spa con vino con una serie de esa música ese perfume ese ambiente que le dé paz y tranquilidad a esta a esta persona entonces va a provocar mire cuán importante nuestra función provocar que mejoremos esta oxidación inflamación no solamente la ruga que es lo externo creo que nuestra función es mucho más allá es más más ir más allá es buscar el bien del ser en todo su contexto bien entonces el ambiente social el tratar de formar grupos sociales o tratar de relacionarnos se ha descubierto se ha hecho estudios en los cuales individuos que están relacionados o tienen relación con personas positivas con personas con buena actitud ante la vida con personas que son empáticas han bajado sus niveles inflamatorios mientras que individuos inclusive alcanzado niveles de un adulto no de un de un de una persona involuntiva y sin embargo cuando se les ha expuesto a personas tóxicas han comenzado a presentar sus valores de inflamación entonces reflexionemos qué queremos para nosotras y qué queremos para nuestros pacientes siguiente por favor la aplicación es otro proceso que es el de caramelización recuerda por el cual es no enzimática pero que provoca que los azúcares se peguen a los aminoácidos de una proteína y hagan y provoquen un entrecursamiento por eso esta imagen me pareció atinada mucho dulce y desgraciadamente ahora estamos aprovechando para comer mucho dulce siguiente por favor tómenlo en cuenta siguiente por favor entonces este proceso de glicación consta de tres etapas la primera que es revertible que es la formación de las bases de chip en las cuales toma contacto el azúcar con la proteína y el azúcar reductor con la proteína y se forma una base química llamada la base de chip que se forma en horas o sea que esa tortita esa gaseosa ese caramelito ya me estuvo formando glicación pero luego va a generarse permanecer en el tiempo no 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 lo no lo soluciono y entonces viene un reordenamiento de esta de esta base que es un poco inestable y se forma una un producto mucho más estable que son los productos de amadori que duran días o semanas pero que ambos estos ambos bases de chip y productos de amadori se pueden revertir tienen carácter de ser reversibles si antioxidamos el organismo si utilizamos antioxidantes adecuados si trabajamos con una buena alimentación los podemos revertir si cambiamos la dieta mientras que la reacción de meillar va a generar estos que vienen a ser los elementos más dañinos de nuestro cuerpo que vienen a ser los ajés y que se forman en meses y años y que son los ajés siguiente por favor siguiente por favor los ajés son los productos de glicación los productos finales de glicación avanzada que son aquellos que se forman por acumulación de estos de esta glicación de estos productos de estos azúcares que primero se van comportando como amigos atrayendo en el entorno a proteínas que también han sido atacadas por estas azúcares y conforman a ponerse y comienzan a ponerse rígidas y comienzan a ser como una como una comunidad siguiente por favor y estos productos de glicación avanzada no solamente tienen que ver que sería lo de menos con esa arruga con esa elastosis ¿no? sino que se van a distribuir en todos los órganos porque agarran colágeno recuerden que el colágeno está en los huesos está en los cartílagos está en una serie de estructuras de nuestro cuerpo en el corazón entonces van a provocar enfermedades producto de una mala alimentación dañina entonces esta glicación estos productos de glicación avanzada tenemos que mantenerlos a raya tenemos que utilizar mecanismos para evitar que dañen estructuras más importantes obviamente que sí es importante que la integridad de mi órgano cutáneo permanezca el mayor tiempo posible bien pero no solamente es eso es mucho más siguiente por favor entonces estos ag van a también tener tres mecanismos primero el entrecruzamiento de las proteínas de la matriz extracelular o sea esa matriz se va a poner tortuosa porque todas las fibras que forman parte de la matriz se van a poner rígidas y entonces me voy a marcar unas agujas muy severas y todo esto pero también va a provocar un entrecruzamiento en las proteínas intracelulares y aquí es donde viene el tema más importante porque también afecta a los receptores de la superficie que son los rajes que van a ser aquellos que van a permitir que estas estructuras dañen internamente a las células entonces esto es todo un daño importantísimo que están haciendo en nuestro sistema entonces tenemos que cuidar el azúcar es el veneno más grande de la humanidad de este siglo por favor no estoy exagerando no la profesora está que va a hacer si comer un poquitito no hace no hace daño les estoy mostrando que pasa internamente que es lo que están haciendo con su cuerpo siguiente por favor y entonces ahora con toda esta información vamos a ver qué hacemos ya tengo toda la información que necesito para abordar todos esos problemas que se van a derivar de la oxidación la pigmentación la oxidación la deshidratación porque no va a haber buena hidratación la glicación arrugas más profundas elastosis la fotosensibilidad me vuelvo más reactiva cualquier cosita me mancha las arrugas la elasticidad y la longevidad celular se acorta ¿sí? esos telómeros se achican esas sirtuinas ya no quieren funcionar bien y entonces y la sensibilidad ¿por qué? porque va a afectar esta glicación afecta también a la parte vascular y entonces por eso es que cuando vamos envejeciendo vamos teniendo mayor reacciones sensibles cualquier pero yo toda la vida te traté con este producto ¿y por qué ahora me estás haciendo reacción? porque ya no tienes 20 ya no tienes 30 ya estás por los 50 entonces ya cambiaste ¿sí? seguimos por favor y vamos a ver primeramente a conocer cuáles van a ser nuestras herramientas para lanzarnos a afrontar todos estos situaciones procesos bioquímicos alterados en nuestro en nuestro entorno y uno de los activadores de la telomerasa es el astrágalo que es la planta es una planta de origen asiático que tiene un principio activo que es el ciclo astragenol este ciclo astragenol activa la telomerasa y la telomerasa como les había explicado ralentiza el proceso de envejecimiento tiene un principio activo dentro de todos los principios activos que tiene el astrágalo tiene el astragalocide 4 que es un principio activo de esta planta que combate el envejecimiento es antioxidante inmuno estimulante o sea miren todo lo que está afectado el sistema inmunológico la oxidación el envejecimiento la inflamación lo puedo combatir con esta con este principio activo protege la piel de la radiación UV y ralentiza el acortamiento de los telómeros siguiente por favor y las sirtuinas como activo las sirtuinas ya dijimos que con el este el el régimen alimenticio este con la alimentación calórica restringida voy a ayudarme activar sirtuinas pero recuerden que les dije también que había un principio activo es el resveratrol la chía el aceite de oliva la canela el cacao las bayas los arándanos el cale todas estas todas estas sustancias ¿no? me van a ayudar a activar a la sirtuinas siguiente por favor combatamos los ajes ¿por qué? porque me daña no solamente me daña acá ¿no? que les decía sino me daña mi corazoncito y todo mi entorno siguiente por favor y entonces ¿cómo vamos a atacar a este a este a estos productos finales de glicación avanzada? tenemos el trilagen el cepilip el hidroxiprolano la carnosina tenemos los arándanos rojos los arándanos azules las moras el ácido lipoico ¿sí? la grosella todos los antioxidantes el ácido lipoico que es interesante lo vamos a ver después las proteínas de soya y el aldeline la carnosina ¿ok? seguimos seguimos si no nos alcanza el tiempo hay mucha información antioxidantes el rey giganoderma luciden es uno de los principios activos antioxidante hermoso hermoso porque no solamente tiene 150 antioxidantes en su estructura sino que además tiene fitonutrientes y 400 componentes bioactivos y aminoácidos que van a servir para reparar todos esos mecanismos endógenos de antirradicales libres ¿ok? entonces tiene bueno voy a avanzar rápido porque si no no avanza alto poder antioxidante ralentiza el daño celular antiinflamatorio inmuno estimulante y mejora la fatiga es un alimento por excelencia que lo podemos comer y que también lo podemos topicar siguiente por favor antioxidantes que también podemos ingerir la superóxido de mutasa que es la enzima más importante porque protege de los reactivos ROS cataliza el radical superóxido el peróxido de hidrógeno y está presente en las membranas internas y externas importante la catalasta que descompone el peróxido de hidrógeno que es un radical que ataca muchísimo y la glutatión peroxidasa que oxida el glutatión para reducir el peróxido de hidrógeno y otros peróxidos solubles en agua siguiente por favor antioxidante es como el glutatión que me va a servir porque es un poderoso antioxidante actúa dentro de la célula protegiendo el ADN y el ARN es muy importante intracelularmente y mejora la respuesta inmune es antiinflamatorio seguimos miren todo va a mejorar ese entorno participa en la apoptosis pero también en la reparación y en la síntesis de ADN reconvierte antioxidantes extracelulares e intramembranosos como la vitamina CE y el ácido lipoico protección contra el daño de la radiación miren qué interesante porque contra la radiación no tenemos muchos mecanismos para ayudarnos y aumenta los niveles de energía siguiente por favor antioxidantes como el ácido lipoico porque es interesante lipoico perriconi por ejemplo que es un especialista es un médico especialista en medicina anti aging es un potente antioxidante lo da a sus pacientes incrementa los niveles intracelulares miren de glutatión que es el antioxidante endógeno y la coenzima Q10 que dijimos que está en la mitocondria el antioxidante o sea donde nace el problema mejora la actividad de la mitocondria reacciona especies oxidativas regula el equilibrio celular mejora el estrés oxidativo protege a los ácidos grasos del daño porque una de las grandes ventajas del ácido lipoico que también lo podemos tomar es que trabaja en medios acuosos y medios oleosos a diferencia de la vitamina A y la vitamina C seguimos por favor seguimos seguimos las vitaminas antioxidantes voy a pasarla rápidamente porque estoy viendo que ya me voy a faltar tiempo tenemos la riboflamina la niacina que ayudan en el metabolismo sirve como coenzima seguimos seguimos por favor la piridoxina la biotina ayuda al sistema inmunológico produce anticuerpos la biotina activa las enzimas en los diversos procesos metabólicos seguimos el ácido ascórbico que es un potente antioxidante que ya ustedes lo van a poder ver cuando la disertación que va magistral que yo sé que la va a dar nuestro profesor Alejandro Parra en las próximas seguimos ahí la van a ver en todo su esplendor seguimos seguimos la vitamina A que se va contra los radicales libres mejor el sistema inmunitario ayuda a revertir el foto envejecimiento ¿no? seguimos por favor y la vitamina E también que es un antioxidante que siempre hemos usado ya sabemos para la fotooxidación este va contra los arroz seguimos por favor el resveratrol que lo habíamos visto que sirve para activar sirtuinas que es un buen antioxidante antirradical es libre pero además es que elante de iones de hierro y de cobre ¿sí? y el potente activador de las sirtuinas la ciruno y la coenzima Q10 que ya hemos visto funciona muy bien transportando electrones a la membrana interna de la mitocondria y neutraliza los lipoperóxidos seguimos por favor seguimos la melatonina la melatonina es también otro componente antioxidante que va a trabajar con radicales reactivos derivados del nitrógeno recuerden que tenemos especies reactivas del oxígeno pero también tenemos del nitrógeno entonces la melatonina me ayuda para estos estas especies reactivas y mantiene el glutatión reducido es antiinflamatorio regula los ritmos biológicos miren cuán importante el biorritmo sobre todo y regula la neuroinmunología sigamos sigamos minerales y acá quiero hacer una 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 cápita porque me interesa mucho que esto 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 que lo he acelerado mucho porque ya veo me falta me va a faltar un poquito de tiempo es lo siguiente cuando nosotros estamos hablando de todo el entorno en el cual se van a producir nuestras reacciones bioquímicas porque producto del encharcamiento el el ph interno está ácido por eso es que nos oxidamos y por eso es que tenemos una serie de problemas y siempre estamos tendiendo últimamente alcalinicemos el medio para que el sistema inmunitario funcione bien para que te pueda defender del COVID etc etc tenemos que tomar en cuenta que estos procesos bioquímicos son muy importantes que tengamos los recursos para realizarlos y los recursos para realizarlos este vamos a hacer una analogía vamos a ver que la cocina o sea porque somos un laboratorio interno en la cocina que va a ser todo este proceso vendría a estar determinada por las enzimas mientras que el gas que necesito para que esa cocina funcione vendrían a ser las vitaminas por eso las he referenciado pero quien enciende la cocina porque yo puedo tener la cocina y puedo tener el gas pero mientras no la prenda no pasó nada ¿sí? pero quien activa ese mecherito o el fosforito vienen a ser los minerales ¿por qué? porque los minerales son cofactores enzimáticos por excelencia entonces no dejemos de lado en nuestros tratamientos el aporte de minerales ¿sí? y tenemos de primera el magnesio que es archiconocido hay un médico acá en Perú que es todo una eminencia y un conocedor años de años este el doctor Pérez Alvela muy conocido internacionalmente ¿y por qué es importante? porque es el cuarto mineral más importante en nuestro cuerpo y el segundo intracelular protege genes mejora el ATP es antioxidante ayuda a la formación de proteína interviene en la producción y el empleo de la glucosa es decir es maravilloso o sea ustedes toman el magnesio ahora que estamos con querer levantar el sistema inmunológico magnesio no lo olviden y para nuestros nuestros nuestras personas de tercera edad magnesio para ayudar a mejorar todos esos procesos inflamatorios que a veces comienzamos con dolor de codito dolor de manito dolor de rodilla de cinturita magnesio cobre interviene en la síntesis del tejido conjuntivo modula la histamina ¿sí? entonces el proceso inflamatorio que se detona con factor de la SOT seguimos protege del envejecimiento seguimos por favor el SIN otro mineral importantísimo que regula el sistema endocrino neutraliza los radicales libres cofactor de la SOT ¿ok? y asociado con la vitamina A ayuda en la regeneración del tejido cutáneo SIN para que tenga buena piel en el colágeno y la elastina para evitar flaccidez protección de la membrana celular de los radicales libres miren que buena combinación SIN con A adelante y minerales como el silicio el silicio recuerden el silicio lo uso como un promotor para que se genere una buena este un buen ácido hialurónico para que se ayude para la lipólisis el silicio es una maravilla también ¿no? es un componente estructural del tejido conjuntivo ayuda a formar colágeno en la sina proteína glicoproteína regula el metabolismo de visión celular y se opone a la peroxidación lipídica o sea va a proteger la membrana celular y es un catalizador de fenómenos enzimáticos el selenio que actúa como cofactor miren otro cofactor de la glutación peroxidasa ¿sí? actúa como antioxidante junto con la vitamina E y lucha contra los radicales libres interviene en el metabolismo de los lípidos y actúa en el sistema tiroideo recuerden que cuando vamos involucionándose altera muchísimo la glándula tiroides y comenzamos a tener hipotiroidismo ¿sí? y es importante el tener este marcador bien ubicado cuando estamos haciendo la anamnesis de nuestro paciente para no estar luego pataleando porque ¿por qué no funciona mi trabajo? funciones hepáticas y cardíacas y el magnesio que protege la integridad de la membrana celular de los radicales libres manganeso perdón así que vamos y entonces viene acá el sistema in out ¿qué quiere decir esto? es lo nuevo es lo que viene y es lo que habíamos estado haciendo antes pero que no era tan integral siempre recetábamos o indicábamos perdón no recetamos indicamos a nuestro paciente sugerimos que tome sus antioxidantes la vitamina C la vitamina E cuando estoy haciendo sobre todo un tratamiento despigmentante me va a ayudar pero ahora con toda esta información que tenemos y con todo este desarrollo que se está haciendo por este rubro del envejecimiento que se está alargando y tenemos muchos estudios prometedores de que podemos llegar a los 110 115 años pero que queremos llegar con calidad de vida hasta ahora la medicina se ha abocado a extender la vida pero no solamente es extender los años de vida porque ahora podemos vivir 80, 90 años mucho longevo pero ¿cómo llega? llega con Alzheimer con diabetes con una serie de problemas entonces la epigenética apunta a que lleguemos a esos 115 y 120 pero sanos óptimos bien fortalecidos y entonces este sistema IN-OUT que es tanto lo voy a atopicar lo voy a usar como también lo voy a ingerir tenemos por ejemplo el ácido lipoico la glutatión el resveratrol el astraglarosile recuerden que funciona para este la telomerasa y tenemos acá la nicotina este es que para activar las hirtuinas por ejemplo ¿no? entonces seguimos conclusión conclusión vamos a cerrando ya el trabajo y de todo esto vamos a concluir en lo siguiente señoritas y que deseo enormemente que les haya servido para que reflexionen sobre lo que están haciendo y cómo están enfocando su trabajo evitar hábitos nocivos tabaco alcohol falta de sueño nutrición apropiada recuerden en todo proceso inflamatorio oxidativo en todos los procesos es la alimentación la que daña la mala alimentación no la buena la mala alimentación ejercicio físico moderado buena salud mental positivo siempre hay que ver lo positivo de cualquier situación por muy oscura que sea en el camino hay una luz al fondo del túnel recuerden entonces soluciones no problemas problemas hay buscar solución eso quiere decir una buena salud mental control del estrés emocional manejemos nuestras emociones no nos acaloremos no suframos no tengamos esa mentalidad de mártires que nos tenemos que cortarla no eso no funciona eso me hace daño eso me lastima tengo que vivir una vida así miren disfrutar de la vida disfrutar de la vida y adecuadas relaciones sociales miren el entorno llegar a esta edad con una sonrisa con unos hijos con unos nietos con unos bisnietos que sean la alegría de nuestra vida y sanos para no darles problemas para no generarles zozobra porque estemos mal entonces una mente feliz hace una vida feliz siguiente por favor y entonces me quedo con esto que quiero transmitirles y que espero sinceramente señoritas que les haya servido porque ustedes van a tomar la aposta que les dejamos nosotros para este nuevo milenio y este nuevo milenio va a traer muchas cosas nuevas para las que ustedes tienen que estar preparadas desde ahora ustedes tienen que tener una visión diferente de trabajo al que tuvimos nosotros hace 20 años teníamos poca información teníamos pocos recursos ahora ustedes tienen recursos por doquier entonces acá les concluyo en esto tenemos todas las herramientas y técnicas para realizar un trabajo eficiente eficaz e integral aplicarlos con maestría va a depender de ustedes va a depender de ustedes de su preparación de su compromiso por brindar no solamente la belleza estética que es lo que buscan sino por brindar bienestar hermoso brindar bienestar a esa persona que viene confiándonos lo más hermoso que tiene lo más valioso que tiene que es su cuerpo muy agradecida siguiente por favor Perú gracias Perú te da las gracias por esta oportunidad y de verdad he disfrutado de esta charla he disfrutado de compartir con mis hermanos mexicanos porque México es una tierra hermosa alguna pregunta Michelle justo maestra pues si alguien tuviera alguna alguna pregunta es como el momento oportuno para para poder escribirla si gustan en el chat o directamente abrir su micrófono para esa interacción con nuestra maestra Betty nuestra querida maestra que la verdad es que pues bueno de entrada muchas mensajes este así muy muy bonitos muy buena clase totalmente excelente ponencia felicidades gracias gracias a usted por compartir sus conocimientos gracias gracias a usted por permitirme llegar a ustedes y brindar un poco de lo aprendido y lo experimentado en estos años y yo creo que lo más importante es dejar la semilla del amor a esta carrera que es tan tan linda tan hermosa que me fascinó y que como siempre transmito este soy contadora pública de profesión de primera profesión pero cuando entré a la estética y cuando entré a realizar este trabajo me enamoré soy una fan enamorada de la estética y de verdad me siento feliz de poder realizar este trabajo y creo que eso es lo más hermoso que podemos hacer cuando realizamos aquello que nos hace plenos que nos hace disfrutarlo disfrutar del trabajo que realizamos yo creo que es la mayor satisfacción y la mayor bendición que podemos tener del universo gracias maestra Betty por aquí nos están pidiendo si nos puede compartir sus redes sociales para que también por ahí la parte baja de la última diapo donde pongo Perú puedes pasarla por favor Mishael si si me puedes apoyar Cris porfa para que lo vean la chica preguntaba Mari Carmen en relación al nombre del libro maestra el libro lo pueden encontrar es este perdón era vivir feliz a los 140 años algo así a ver si ahorita lo encuentro para darle el nombre si es morir joven a los 140 años apunten chicas leanlo es hermoso es bello les va a fascinar morir joven a los 140 años y está publicado por María Antonia Blasco lo ha publicado en abril del 2016 y si ven acá señoritas este es mi facebook Betty Delgado Sánchez tal y cual es mi nombre y en mi correo muy agradecida de recibir todo lo que ustedes quieran saber pregúntenmelo o sea para mí no es ningún cosa adicional al contrario me satisface poder apoyar y ayudar y mi celular es el 94 171 5813 ¿no? este bueno ¿qué más? darles las gracias ha sido una tarde muy hermosa para mí y espero haber contribuido en algo ayudado en algo a darles una visión más como decía la ponencia más integral de lo que es el proceso de involución o de envejecimiento que me gusta más involución hola maestra muy buenas tardes yo soy la maestra Fernanda Porras antes que nada le doy una felicitación enorme me llamó mucho la atención toda esta parte de la alimentación yo soy bueno licenciada de nutrición y la verdad es que muchas veces como como pues si nutriólogas nos enfocamos nada más en el peso en que esté bien en la disminución de mortalidad en la disminución de ciertos signos y síntomas de tal padecimiento sin embargo a mí me bueno me llama la atención una pregunta y bueno usted ¿qué piensa de las personas? me parece perfecto que hay que tener una alimentación complementaria sobre todo para obtener antioxidantes pero usted ¿qué piensa de las personas que están en desnutrición? ¿cree que realmente este sea como el factor clave para su envejecimiento? ¿usted cree que una persona que en algún tiempo estuvo desnutrida pueda hacer muchísimo más rápido su proceso de oxidación? obviamente hay cuando atravesamos por procesos de falta de alimentación muy prolongados se hace un daño no solamente a nivel orgánico ¿no? sino que esa información va va marcando va haciendo ciertos marcadores que van haciendo que se activen ciertos genes y que van a contribuir para que más adelante cuando entremos a la etapa de envejecimiento se activen y generen alteraciones en nuestro organismo entonces muy importante por eso hay un término que se está usando mucho que viene a ser la edad biológica con respecto a la edad cronológica y para medir la edad biológica se utilizan una serie de exámenes por los cuales se mide el grado de oxidación que tiene la persona entonces eso nos permite averiguar o establecer si esta persona porque aparentemente como les decía nosotros podemos estar de alguna forma pero internamente podemos estar haciendo una inflamación silente que va a generar que se desestabilicen órganos o sistemas internos entonces yo puedo con esos marcadores puedo afrontar esa ese déficit o perdón ese daño que está generándose internamente en mi cuerpo y entonces puedo tomar las medidas preventivas porque de eso se trata o sea en estética nosotros tratamos de trabajar con trabajos preventivos o sea yo voy a tratar de que esta joven que llega a mi cabina con 20 o 30 años permanezca el mayor tiempo posible con una piel saludable con una buena hidratación con una piel con un aspecto uniforme ¿no? que le permita lucir mucho más joven pero ahora bajo este contexto bajo este desarrollo de esta ciencia que es la epigenética tenemos que tomar en cuenta que también tenemos que preocuparnos no solamente de eso sino que tenemos que preocuparnos de cómo ella está viviendo porque el estilo de vida es el que me va a permitir que yo tenga esa parte de el envejecimiento que es la parte más larga más grande con buena calidad de vida o sea no quiero vivir solo 90 años o sea yo tuve la suerte de tener una abuelita que vivió hasta los casi 102 años pero una pena porque terminó ya bien achacosita ¿no? me hubiera gustado que hubiera terminado así bien puesta ¿no? entonces creo que eso es a lo que aspiramos todos y eso queremos también para nuestros pacientes entonces esta esta ciencia nueva que es joven está en pañales pero que nos está aportando un montón de información entonces tenemos que entrar a indagar hay muchos marcadores biológicos que se están usando para ver el grado de oxidación de cetilación todos ellos van a ayudarnos para que nosotros podamos tener un panorama más claro de cómo va a desarrollar ese envejecimiento nuestro paciente entonces es muy importante desde desde su desde su profesión por ejemplo yo creo que es una de las profesiones también muy apasionantes porque teniendo una buena información con de lo que es una buena alimentación dando de los nutracéuticos adecuados los cuidados adecuados puedo tener no solamente a la persona en buen estado o mayormente recurrimos a la nutricionista ¿para qué? para no tener el gordito ¿no? por eso vamos porque no quiero ese gordito pero no o sea la labor de la nutricionista es mucho más miren cuán importante porque si la nutricionista está bien informada de todo lo que está pasando pues va a tener un paciente de por vida porque va a poder mantenerlo en el tiempo con buena calidad de vida y va a trabajar así como trabajamos en en relación estrecha con la esteticista porque entonces yo voy a poder trabajar sabiendo que el suplemento que necesita mi paciente para que luzca bonita hermosa con un cutis hermoso bien puesto lo voy a tener el complemento esa sinergia me la va a dar la nutricionista que me va a apoyar sistémicamente entonces trabajamos para lograr un objetivo en común que es el bienestar excelente respuesta maestra Betty Delgado muchísimas gracias creo que quedó contestada al 100% maestra sí o no maestra Fernanda sí claro la verdad es que siempre siempre lo he comentado ¿no? el tener salud no nada más es una salud física también es una salud emocional ¿no? y entonces muchas veces decimos bueno ¿y qué tiene que ver la nutrición con la piel ¿no? parte de la cosmetología porque yo cuando cuando entré a trabajar a la universidad yo decía madre de Dios ahora como lo relaciono ¿no? pero no en definitiva la alimentación la alimentación es el es el 80% de la vida ¿no? sí lógico somos los que comemos como decía Pócrates que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea el alimento entonces si comemos mal por eso es que estamos sufriendo de tanto o sea hay tanto desborde de diabetes de hipotiroidismo de obesidad niños o sea es un crimen ¿no? o sea tenemos que ponernos por eso creo que esto es un mensaje para las chicas para las que se están iniciando tienen mucho por hacer mucho por hacer y para ayudar a que mejore la calidad de nuestra de nuestra vida o sea que mejore nuestra vida ¿no? que seamos o sea somos forjadoras de nuevas generaciones y entonces tenemos la obligación de darles todas las herramientas para que ellas puedan abrirse y se generen dudas yo quisiera que tuvieran 20 dudas porque esas dudas van a generar en ustedes a aclararlas a informarse a investigar yo sigo investigando yo sigo estudiando y como a veces me dicen Violeta me dice pero esta mujer nunca deja de estudiar se ha metido en tal curso sí pero es que es parte de o sea si yo voy a enseñar tengo que saber no me puedo quedar en lo que yo tuve hace 20 años tengo que seguir porque la vida sigue avanzando y porque estamos o desarrollamos nuestra carrera en base a información de la medicina porque trabajamos sobre un órgano no es cualquier cosa es un órgano entonces por lo tanto necesitamos tener esa información o sea tenemos que buscar esa esa información directamente de quien va desarrollando todas las investigaciones para mejorar a la persona al ser humano para darle una mejor eh un mejor desarrollo de vida entonces en base a todos los avances de medicina luego los vamos trayendo para nosotras ¿no? y vamos viendo qué es lo que necesitamos y qué nos va a ayudar perfecto maestra Betty Delgado pues te agradecemos muchísimo tu ponencia este creo que nos has dejado todas sumamente satisfechas queremos darte un aplauso virtual gracias de tenerte de tenerte en este maravilloso congreso gracias mil gracias y bueno queremos dar paso queremos dar paso al maestro Misael García La Torre que nos va a hacer el favor de mostrarte tu reconocimiento de participación y bueno pues agradecerte por parte de Alenit Lima y por parte de Universidad Mesoamericana Puebla Centro abrazos hasta Perú gracias adelante maestro ok listo ya se ve mi pantalla verdad si bueno aquí está el reconocimiento este bueno pues se otorga lo leo maestra Betty dice Universidad Mesoamericana y Alenit Lima otorgan el presente reconocimiento a la maestra Betty Delgado Sánchez por su valiosa y activa participación como conferencista en este primer congreso internacional de cosmetología y estética y bueno Puebla de Zaragoza Heroica Puebla de Zaragoza 7 de abril de 2021 y con la firma de el maestro Alejandro Portal Navarro director de Alenit maestro Misael García La Torre servidor director de gestión de calidad de Universidad Mesoamericana así como la firma también de la rectora de Universidad Mesoamericana la maestra Dolores Amalia Calvas Solit la rectora de nuestra institución de verdad es que ha sido un gustazo escucharte ha sido bien integral tu plática me ha encantado como nos has llevado de menos a más de que aunque como decía la maestra Fernanda no fuéramos a lo mejor expertos en el tema como nos pudiste ir envolviendo a todos ir conociendo un poco más y también dejarnos las dudas porque creo que siempre me refiero a las dudas en relación a este sentido de quiero investigar quiero quiero este quiero quiero aprender algo más quiero buscar el libro quiero este empaparme de más información porque me me encantó y y a lo mejor de repente en hora y media o casi dos horas pues resulta imposible compartir o transmitir todo ese más bien disculpe que tuve que correr al final un poquito pero era necesario no, no cuesta nada yo creo que estuvo yo creo que fue bastante bien los tiempos este de todas maneras bueno creo que las las presentaciones van a quedar guardadas y grabadas para todos así que en un momento dado este si alguien quiere volver a retomar la presentación pues seguramente lo va a poder hacer ya con mayor calma y poder hacer alguna alguna anotación entonces de verdad es que mil mil gracias agradecemos todos los comentarios para para nuestra excelente ponente de verdad es que ha sido todo un un agasajo y bueno pues cortamos ahora así ya aquí para irnos a la siguiente sala y poder escuchar la última ponencia estamos muy contentos y muy agradecidos por toda su participación seguimos que sigan así de de participativas todas así de de guapas todas también que por ahí ya nos gracias mil gracias y este y desearles que tengan bonita tarde les copio en un segundito aquí en el chat el enlace del siguiente de la siguiente de la siguiente ponencia y seguimos en en contacto para disfrutar de la última ponencia del día de hoy que es la maestra Nancy Nancy Ramírez ella nos va a dar la última ponencia para cerrar el día de hoy déjenme copio el enlace de la siguiente de la siguiente plática que es cosmetología basada en evidencia justamente y y con esto vamos a cerrar digamos después de esta conferencia vamos a cerrar las actividades de hoy mañana a partir de las dos de la tarde igualmente volvemos a comenzar si alguien tuviera como alguna duda con todo gusto se pueden acercar a los números telefónicos que ya tienen de contacto o al final de la última ponencia podemos dar un espacio también para para alguna para alguna explicación sobre todo si alguien se le se le dificulta el tema de de la plataforma de nuevo mil gracias Miss Betty ha sido un honor un aplauso grande hasta Perú porque nos has llenado mucho de conocimiento en esta tarde y en México estamos felices de tenerte también aquí gracias gracias